¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza si nunca es imposible para ti? Gracias por ver el video.